Marta Lucía Romero, una madre de tres hijos que habita en la vereda El Rodeo del Corregimiento El Llanito, pide ayuda desesperadamente porque ella dice que no tiene cómo subsistir ni tampoco tiene recursos para ayudar a su hijo menor, quien padece de una enfermedad que no le permite valerse por sí mismo. A mi hijo, la enfermedad que tiene, él tiene tosoplasmosis y él tiene una cita para Ucaramanga, entonces yo estoy pidiendo que me ayuden con pañales y con ropita porque yo casi no tengo para vestirlo ni para su tema. ¿Y la EPS qué le dice? La EPS me dice que ellos no dan eso, no dan pañales, yo los pedí y me dicen que no dan pañales, que ellos no dan eso. Esta madre, quien lleva varios años padeciendo con este problema, pide a las entidades gubernamentales, a la entidad prestadora del servicio de salud y a la comunidad en general que le brinden apoyo ya que no tiene dinero ni siquiera para llevar a su hijo a las citas médicas que le asignan. Es que yo no tengo para quién dejar, no tengo donde dejar a mi hijo para que yo pueda trabajar y yo estoy pidiendo ayuda al gobierno, le pedí yo a la bienestar familiar para que me ayudaran porque yo no puedo trabajar, entonces ellos me ayudaron con un suicidio por dos años, entonces con eso yo me pude batir. Yo ando a ella para la enfermedad, para las terapias y para los exámenes que le mandaba, bueno con eso me abatí dos años, entonces el bienestar familiar ahora me quitó la ayuda porque era por dos años, entonces ahora no me quieren ayudar porque ya la ayuda era por dos años, entonces yo estoy pidiendo que me ayuden porque yo no puedo trabajar para yo dejar a mi hijo y si no puedo trabajar, no tengo quien me lo cuide. Me ayuden con una casita y que me ayuden con mi hijo, si no me pueden ayudar conmigo tengo que me den un techito para yo salir de ahí, porque yo no salgo de ahí, me voy a volverlo y no sé qué hacer. La mujer afirma que su familia no le presta ninguna ayuda y que para ella poder trabajar debe dejar a su hijo con alguien, pero que ninguna persona se hace cargo debido a la enfermedad que este presenta. Marta Lucía pide que le ayuden con pañales, ropa para su hijo e inclusive con materiales para construir su casa ya que tiene un lote, pero no tiene cómo construirlo. Las personas que deseen ayudarle a Marta lo pueden hacer a través del teléfono 314 472 5243.